¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sin duda alguna, Esther Espósito y Alejandro Spacer forman una de las parejas más populares y queridas en el mundo de la actuación. Sin embargo, tras dos años de relación, ambos podrían haber terminado su romance. Por eso y te presentamos, Esther Espósito y Alejandro Spacer podrían haber terminado su relación. Comencemos recordando que aunque Esther Espósito y Alejandro Spacer son una de las parejas más queridas, también son de los pocos que tratan de mantener su vida privada lo más lejos del ojo público, pues de hecho su romance se confirmó después de que ambos viajaran a México y fueran vistos besándose en diversas ocasiones. Sin embargo, en las últimas semanas los actores han estado protagonizando rumores de ruptura al no mostrarse juntos, algo que se puede explicar debido a que Alejandro había regresado a México para grabar la segunda temporada de Oscuro Deseo. Ahora bien, como sabemos, ambos son imagen de Bulgari, la marca italiana de joyas, por lo que Esther y Alejandro tuvieron que viajar a Milán para acudir a un evento de la firma. Pero lo que llamó la atención es que los actores llegaron por separado. Además, tampoco posaron juntos frente a las cámaras y por medio de sus stories de Instagram dejaron ver que tampoco se sentaron juntos. De hecho, Espósito estuvo acompañada de Chara Ferragni. Aunque un día después en otro evento podemos ver a Esther quien lució un conjunto de encaje con un top negro posar junto a Alejandro. Pero más tarde, en una foto grupal, la española se encuentra en la parte de enfrente mientras que el mexicano está hasta atrás de todos. Además, recientemente, mientras Esther caminaba por las calles de Milán, fue abordada por un grupo de fans. Sin embargo, no iba acompañada de Alejandro. Pero lo que también ha confundido a los fans es que ambos aún se siguen en Instagram. De hecho, Esther le ha dado like a algunas de las últimas publicaciones de Spacer. Sin embargo, como ambos se han caracterizado por no hablar sobre su relación, parece ser que con el tiempo podremos descubrir si realmente siguen o no. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.